¡Suscríbete! 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 la tiene que recuperar usted, presidente porque él constantemente está gozando es verdad eso es falta de respeto, ustedes saben muchachos, párenlo un poco ustedes párenlo un poco ustedes, ¿qué? pero todos los días y ustedes se vienen ya está, ya está, nos portamos bien no, pero es así toda la sesión, hermano gracias, hermano, gracias por la ley de presupuestos